La sede de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas de Cádiz, en la calle Ancha, acogerá el encuentro desde las seis de la tarde, en el que se pretende concienciar a la ciudadanía de la situación que están viviendo desde la profesión médica, según el colectivo Marea Blanca Gaditana. ¿Se ha pasado el límite ya? Sí, sí, absolutamente. El límite, lo que pasa es que hemos tardado más de lo que... Porque durante este tiempo ha habido mucho sufrimiento. Es que, insisto, de que esto no es una pelea. Es que, ¿qué significa mucho sufrimiento? Significa que mi padre, mi hermano, mi hija está enferma, no está bien atendida, el que puede se va a un seguro, no resuelve el tema. Entonces, hemos llegado al límite. ¿Cuál es el límite? Es insoportable esto. Desde la Administración Autonómica mantienen su postura de que el actual Gobierno andaluza ha incrementado el presupuesto, desde 2018, en más de 4.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 40% del presupuesto en la sanidad andaluza. Desde Marea Blanca no comparten esa visión. Hacen falta 4.000 profesionales nuevos en atención primaria y 4.000 en atención hospitalaria. Esos 8.000 personas son 400 millones de euros al año. Es decir, no 1.300, sino mucho menos. Por lo tanto, es perfectamente factible. Pero además, nuevamente, parece que yo le tengo manía al presidente Gobierno andaluz, pero es que los de los 12.000 contratos, que dijeron nuevos 12.000 contratos, pues resulta que menos de 1.000 es de un año. Es decir, el resto, 11.000, son de cuatro meses. Eso no mejora la sanidad pública. Debido a esta situación, desde el colectivo Marea Blanca quieren concienciar a la ciudadanía y plantear la pregunta. ¿Conoces la importancia que tiene la sanidad pública para la salud tuya y la de los tuyos? ¿Crees que es lo mismo sanidad privada que sanidad pública? ¿Entiendes lo que significa sanidad pública? Esa es la clave, concienciar a la población de que esto no es una disputa entre organizaciones, sino es la lucha por un derecho que es esencial, que conocemos de primera mano, porque estamos en las trincheras y que sabemos las repercusiones que tiene, que son gravísimas, por cierto.